Entre los rincones se oye un grito del alma Se cierran los balcones, se mudo Parece volar, llega la mañana y se pierden por ahí Pedazo de historia, abrigo, día sin fin Ella se fue y canta mi corazón Pa' que no haya tristeza detrás de su adiós Ella se fue, quedó mi corazón Esperando a que vuelva como día de sol Entre las paredes se derrama mi canción Se esfuman los besos, se aleja Sublime el dolor, vuelve la mañana Entre el cigarro y adoquín Las cinturas al viento, castigo para el porvenir Ella se fue y canta mi corazón Pa' que no haya tristeza detrás de su adiós Ella se fue, quedó mi corazón Esperando a que vuelva como día de sol La 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 la, la 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 Al eso sabe. La, 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 La 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 La! La la la! La 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 la! La 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 la! La 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 la! Gracias lo queeszcze es el Corpo했어요. Gracias.